¿Qué es Puma? No, nada más cuando atacamos tenemos que poner más atención especialmente del delantero y creo que como te digo ya lo platicamos eso estamos entrenando eso en la semana para llegar bien para el viernes para hacer un gran partido y un partido perfecto. Bueno yo en lo personal siempre trato de hacer bien las cosas acá en Pumas, siempre fui un jugador regular, desde que llegué en el fútbol mexicano gracias a Dios siempre fui muy profesional para mantener una regularidad para que pueda seguir jugando hasta ahora como lo estoy haciendo. Yo me siento bien físicamente, jugolísticamente para irme también allá a ayudar a mi selección.